Después de los sucesos de Sokovia, industrias Pym pasan por problemas internos lo que obliga a Hank Pym a buscar ayuda del ex convicto Scott Lang y sus amigos para acabar con un antiguo aprendiz que desea usar la tecnología Pym para fines malévolos. Pasan muchas cosas sin relevancia y Scott Lang se vuelve Ant-Man. La cosa sigue en marcha y los Vengadores realizan misiones y en una de ellas se enfrentan a Crossbone, que en un descuido se hace explotar en frente del Cap, quien es salvado por Wanda, pero no puede contener la explosión y la arroja a un edificio matando a civiles inocentes. Tony por otra parte recibe varias quejas de sus actos, lo que provoca que la conciencia le pese. Y no es que le importe a usted, claro. ¿Piensa que pelea por nosotros? Solo pelea por usted. Ahora, ¿quién vengará a mi hijo Stark? Ya murió y lo culpo por ello. Y en la base, todos se reúnen a pedido del General Ross. Sí, ese de Hulk, el que te dije que volvería a salir. Ross le informa a los héroes que el gobierno ya no aceptará que los Vengadores respondan a nadie y que deben firmar los acuerdos de Sokovia, un documento en el cual los héroes solo actuarán si el gobierno lo aprueba. Tony acepta para evitar más daño colateral. A él lo apoyan War Machine, Romanoff y Vision. Por su parte, el Cap no está de acuerdo con eso, ya que confía más en su juicio que en el gobierno. La cosa empeora, ya que en una conferencia en Viena, un ataque sucede donde el rey de Wakanda, Tachaka, muere. Y por algunas grabaciones, se enteran que el ataque lo realizó Bucky, el soldado del invierno. T'Challa jura venganza. El Cap se entera del incidente y con la ayuda de Falcon, intentan dar de vuelta a Bucky. Lo encuentran e inician una charla, pero son interrumpidos por T'Challa, que intenta capturar a Bucky. El Cap y Falcon ayudan a escapar a su amigo, pero son atrapados. Ya en prisión, aparece el verdadero villano quien realizó todo. Helmut Simo, un sobreviviente de Sokovia que envió a morir a su familia gracias a los Vengadores. Simo activa un componente de la mente de Bucky para volverlo irracional y escapa de la cárcel, ayudado nuevamente por el CAP. Oficialmente, Steve Rogers, el Capitán América, es considerado un criminal que debe ser capturado. Y Tony se le asigna la tarea. De una vez fuera de la cárcel y recubando la memoria, Bucky le dice que todo es un plan para incriminarlo y que existen más como él, listos para actuar en una base secreta de AIDA. Steve, al saber eso, tiene que actuar, pero como ahora es un prófugo, no puede hacerlo solo, por lo que solicita ayuda de Scott Lang, alias Ann Mann, de Clint Barton, alias Hawkeye, que salió del retiro para ayudar al Cap, y por último a Wanda Maximoff, la bruja Escarlata, y a Falcon, lo olvidaba. Tony sabe que Steve no actuará solo, por lo que embusca a un joven y poco experimentado Peter Parker, alias Spider-Man, para que ayude a pelear. T'Challa se le une como Black Panther, por su deseo de venganza. Una vez formados los equipos, Ross presiona a Tony para que presure la captura de Steve y sus aliados, por lo que Tony busca a los fugitivos y los encuentra. Y la tan esperada pelea grupal sucede. No se detienen. Ni nosotros. Después de una truculenta batalla donde One Machine queda gravemente herido, los aliados del Cap son encarcelados. Tony se entera de los soldados listos para ser liberados, por lo que se dirige a donde está Bucky y Steve. Y ahí, los tres se dan cuenta de que todo fue mentira. La razón de que estuvieran ahí, es la de revelar que Bucky asesinó a los padres de Tony. Y por si esto fuera poco, el Cap lo sabía. Esto genera la pelea entre Tony, contra Steve y el soldado del invierno. Simon observa a lo lejos, pero es capturado por Black Panther, que ahora se entera de la verdad. La pelea, la gana Steve, y abandona un herido Tony, para escapar con Bucky. No sin antes, oír el reclamo de Tony por el escudo que él no merece. El escudo no te pertenece. No lo mereces, mi padre fabricó ese escudo. Días después de esto, War Machine intenta recorbar la movilidad de las piernas con la ayuda de Tony, cuando recibe un paquete de Steve, el cual le entrega un teléfono y una carta, donde él le dice que en el ser necesario, lo llame, y que él responderá. En cuando a Bucky, pide a T'Challa asilo, y este acepta, para dejarlo en estado criogénico, hasta encontrar una cura para su lavado de cerebro. En Wakanda, el reino que está oculto del mundo, y después de la muerte de T'Chaka, su hijo T'Challa sería el nuevo rey. Se hace ritual de sucesión, pero algo sucede en el mundo con el criminal Ulysses Cloud, ese que le proporcionó el vibranium a Ultron. Quien es prófugo de Wakanda, ese criminal se une a un antiguo wakandiano, Killmonger, quien también es heredero al trono. De un modo, este último se infiltra y pide ser rey, por lo que reta a T'Challa a pelear. Y Killmonger gana hiriendo de gravedad a su adversario. Muchas cosas interesantes pasan, pero por ahora no interesa. Un recuperado T'Challa, ayudado por su inteligente hermana Shuri y Okoye, su leal general, inicia una especie de guerra interna contra Killmonger y sus seguidores. La pelea sucede y T'Challa vence, matando a su rival. Tiempo después de esto, T'Challa decide que el reino wakandiano debe abrirse al mundo, y así lo da a conocer en una conferencia de prensa. Más tarde, va en busca del lobo blanco, que no es otro, que Bucky Burns, que al parecer ya está curado. Y el resto, bueno, ya sabes que en el siguiente video, así que ahí nos vemos. ¡Gracias!